Todas las tardes del sol Todas las noches de la Todas las cosas perdían todo Todo en el aire Niña bonita, mi amor ¿Qué es esa cabeza racha? Todos preguntan ¿Qué hicimos con vos? ¿Por qué no ponen mía? Algo andará a pasar Algo andará a donde No poniré yo Hay un extraño jugador Vente en las flores del alma Ella se esconde y sus ojos no ven Ya, ya no hay registro Hasta que un día después Salvo cambio en sus miradas Solo repité una frase en mi amor ¿Por qué no ponen mía? Su mirada? Su mirada Y ella no quiso ver su cara de terror Suelta eternamente sola y no vio el sol La desesperación, los gritos del horror Rosa de Lima abandonó su corazón Y el pueblo decidió que había una razón Sonaron las campanas, eran las fuerzas de la Y el pueblo decidió que había una razón 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 ¡Gracias!